El presidente de Único Taxma manifestó que las constantes alza a los combustibles ha ocasionado que el sector taxi formal empeore, sumado a la amenaza pendiente de los ilegales y los que trabajan a través de las aplicaciones les toman ventajas, por lo que insta al IRTRAGMA a regular dicha situación. Porque también tenemos la amenaza pendiente de lo que son los ilegales y además de eso unas aplicaciones que andan ofreciendo valor, que dice que uno ponga el valor del pasaje, entonces claro que nos afecta, eso nos seguirá afectando el aumento del combustible y la solución que nosotros vemos es la regulación que debe tener el Instituto Regulador del Transporte para las modalidades que no están autorizadas, porque eso nos afecta, pues quiera sea o no, nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos lo correspondiente como cooperativa ante la municipalidad, ante la DGI, sin embargo otros no aportan nada y eso es beneficioso para ellos, pero para el que asume con responsabilidad todos los tributos que te exigen para poder trabajar en este servicio, sí nos afecta. Bermúdez afirma que se contabilizan siete meses de incremento de los combustibles. El valor que utiliza el concesionario para echar combustible se le ha elevado en aproximadamente 5.000 Córdoba para poder operar, porque prácticamente esos ingresos son los que están perjudicando el bolsillo del agremiado. Si bien es cierto que hay otras modalidades autorizadas, como son las mototaxis, pero estas pudieran cobrar un poco menos, pero no están en el marco de lo que es la formalidad de la ley 524, la ley general de transporte, la que establece áreas específicas para que estos trabajen, pero sin embargo ellos se meten en algunas pistas y avenidas, pero ocasiona un peligro para el usuario, ya que es muy frágil ese tipo de modalidad y a veces ellos abusan aumentando el número de pasajeros que puedan llevar. Noticias 12, Darlen Tellez.